Extremos, episodio número 561, sobre frecuencia primera. Estamos acudiendo aquí al llamado de la audiencia para investigar el caso de la cuadra 8 de la avenida Canevaro, en Lince. Estamos ya en la cuadra 4, avanzando en el vehículo, cuadra 5 ya. Bueno, son las 19.16 minutos de hoy, el 12 de julio del 2019. Cuadra 6, faltan dos cuadras. Empezamos en la cuadra 7, estamos a punto de llegar al punto que no se me quita, pero que se... Ah, no, todavía, una cuadra más. Ajá, estamos llegando ya al punto. Este, sí, si podrías voltear acá a la izquierda. ¿A la izquierda? Sí, sí. Acá está, se me está un ratito entrando acá al manet. Acá. Acá es. Acá le estoy. Sí, sí, un segundito. Vamos a volver a eso. Descendemos del vehículo, cuadra 8 de Canevaro. Nada fuera de lo común. Un edificio al fondo. común y corriente. Me pertenece a San Isidro. Y nada más. Entonces íbamos a venir nuevamente. No, está ahí. No, 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 no.